Para mí es muy orgulloso en presentar por Chile, en jugar ese juego en Panamericano. Yo deseo mucho poder entrar bronce. Obviamente quiero más. Está emocionada por llevar otra vez la camiseta de Chile. Nació en China, tiene 57 años y desde el 29 de octubre estará representando a nuestro país en estos Juegos Panamericanos, específicamente en el tenis de mesa. Es una de las deportistas más experimentadas del Team Nacional. Toda una aventura para Tania Zeng. Comenzó a jugar a los 9 años en su país. Con constancia se enamoró de su disciplina. Mi mamá es técnico profesional, tenis de mesa en China. De chico mi mamá me prepara para que yo juegue tenis de mesa. Participó en campeonatos y le agarró el gustito al tenis de mesa. Hasta que en 1989 todo cambió. Se vino a Chile buscando mejores oportunidades. Se radicó en el norte. Las circunstancias de la vida la hicieron dejar lo que más le gustaba y probar en otro rubro, el comercio. El norte tiene una zona franca. Entonces ahí iniciaron un comercio. Nosotros tenemos muebles. Muebles para oficina y para hogar. No podemos quejar y nos ha ido bien. Acostumbrada a los cambios con la llegada del COVID, la vida le trajo otro vuelco en su día a día. No hay trabajo en la casa. Entonces tomé la paleta y jugué con mis amigos. Todo me motivaba, mi amigo me motivaba porque yo venía a jugar. Yo, bueno, vengo a jugar. Y vengo a Santiago y me clasifiqué. Y ahí despegó otra vez con más de 50 años. ¿Cuánto tiempo estuviste sin jugar tenis de mesa? Creo que más de como 25 años. Volvió con sus habilidades intactas. Ganó dos medallas en el Sudamericano de Lima representando a nuestro país. Se quedó en el equipo y hoy va por los Panamericanos. Ella es una persona increíble. Más allá de lo que puede aportar, si logra una medalla o no, tú hablaste con ella y tiene esa cosa que uno como que le encanta. Carismática, cercana y con una tremenda ilusión. Le encanta nuestro país. La gente, la gente muy amable. Hasta día de hoy yo siempre digo, los chilenos, muy amables. Este 30 de noviembre, Tania saldrá a ganar una medalla para su segunda casa a la que quiere retribuir todo el cariño recibido.